Gracias por su compañía. Continuamos en esta jornada de informarles y ahora entonces en el modo semáforo les presentamos la luz roja. Esas imágenes que ustedes están mirando es como el colegio de psicólogos orientadores. En el día de hoy convoca, las imágenes que están mirando son de una de las manifestaciones realizadas el lunes de esta semana, el Colegio Dominicano de Psicólogos está convocando a propósito del colegio estar preocupada porque, o preocupados porque el Ministerio de Educación en el verano hizo un concurso de oposición docente. El concurso de oposición docente que este año convocó para plazas específicas a maestros, directores de colegios, a psicólogos, ya en sí fue un trauma porque fue difícil pasar los nuevos rigores de un proceso que se adentraba a un esquema nuevo. Los que consiguieron esa plaza entonces fueron unos grandes afortunados. A partir de ahí se genera la expectativa de una posición de empleo. Sin embargo, hay problemas. Solo en la Regional 10, aquí en Santo Domingo, en el Distrito Educativo 1001, 1002, 1003 y 1006, hay una cantidad valiosa que supera los ciento y pico de personas que aprobaron en ese concurso para ser psicólogos y también orientadores en escuelas públicas. Sin embargo, no han sido todavía nombrados. A partir de ahí comienza una cantidad de encuentros que dicen ellos han agotado todas las fórmulas posibles, pero ahora, luego de esperanzas, el Ministerio de Educación les dice que esas plazas no existen, que tendrán que esperar. Lo peor de todo esto es que mucha de esa gente tenía empleo y fueron a dos meses de ganar ese concurso de oposición invitados a que renunciaran a esos empleos para que pudiesen asumir en las escuelas públicas. Hay, repito, más de un centenar de personas en ese limbo. Una condición desesperante que es aún más complicada cuando las autoridades asumen una posición tan irresponsable. Les apoyamos a propósito de que hoy a las 8 y 30 de la mañana tienen una convocatoria en el local de la Asociación Autónoma del Sindicato Clasista que está en la calle Juan Erazo. No se puede trabajar el sistema profesional con ese nivel de atropello. Ya en sí el concurso de oposición fue un desafío para quienes se atrevieron a estar ahí y para quienes ganaron. Esa ganancia ahora se ha convertido en un problema. No puede ser así. No puede ser así. Damos seguimiento a ese evento para hoy y pasamos a la luz amarilla. En el último año es apenas, luego de debates de varios años, en el mes de octubre, cuando se consiguió que pasara a juicio de fondo, el caso del sacerdote Frei Miguel Florenzán Ulloa. Es acusado de violar sexualmente durante seis años a un menor alumno del Colegio Católico Agustiniano, en el que trabajaba como director. El juicio de fondo inició en octubre luego de un proceso lento en que sectores influyentes trataron de desmeritar la acusación. Estamos atentos porque hoy el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de La Vega, que encabeza la magistrada Lucrecia Rodríguez, se espera decida sobre el asunto. La última audiencia fue muy sensible. Una jornada de 13 horas en la que se escuchó al supuesto agredido, a la supuesta víctima, narrar cómo era violado y de paso en un momento hizo llorar a todos los presentes. A esto simultáneamente se agregó la carga probatoria de mensajes de internet intercambiados entre el sacerdote y el joven, hoy mayor de edad, pero en ese momento menor. Damos seguimiento a esto. El caso de muchos sacerdotes sometidos a la justicia no ha sido de suerte para muchas familias. Sin embargo, en este hay una carga probatoria importante. La familia espera el respaldo de la justicia y nosotros ponemos los ojos ahí, hoy en La Vega. Pasamos a la luz verde. Ver crecer un jardín botánico es una tarea de mucho esfuerzo y mucha gente metida en ese asunto. Cuando voy al jardín botánico aquí lo disfruto muchísimo, como también a ese que ven en pantalla, que es el de Santiago, haciendo opininos y esperando que todo ese respaldo verde pueda responder a las iniciativas y a la gente que está poniendo su mano. Y abordo el tema hoy, porque hoy nos han enviado una invitación especial, la inauguración de un mariposario Greta. Es una obra que en el jardín botánico de Santiago, profesor Eugenio de Jesús Marcano, también entonces incluye al empresariado poniendo sus granitos de arena. Se ha convertido en un centro de deleitarse, de mucha gente hacer ejercicio, de mucha gente compartir. Así que damos todo el respaldo, el empresariado en el que también el grupo al que pertenecemos aquí, en el CDN Canal 37, forma parte de estas iniciativas que van haciendo que Santiago cada vez esté dando más cuota a la importancia de lo verde, del medio ambiente. El medio ambiente es una responsabilidad de lo privado y lo público unido para verlo avanzar. Así que todos nos unamos y continuamos entonces en el buen ánimo de este tema. Para hoy esperamos lo mejor. Hasta aquí con cariño el semáforo.